Hola fanáticos de Helluva Boss, hoy vengo a resumirte el piloto de esta serie animada, igualmente como lo hice con Hasbin Hotel. Por cierto, si no has visto ese video, pulsa aquí arriba. Y si por alguna razón no sabes qué es Hasbin Hotel y Helluva Boss, ve a ver estos videos. Bueno, el piloto empieza mostrándonos Imp City, una ciudad donde vive la raza de demonios conocidos como Imps, los cuales son demonios nacidos en el infierno, por lo tanto nunca fueron humanos. Esta ciudad se encuentra donde todos los pecadores terminan viviendo, o sea el círculo del orgullo. Ahora conocemos a Blitz, el fundador de IMP, una empresa que tiene el servicio de matar a la persona que te arruinó la vida y te hizo ir al infierno, pues Blitz y su equipo podrán ir a la tierra con ayuda de un libro mágico, pero eso lo veremos más adelante. Continuando, parece ser que el servicio de Blitz no parece ir bien, así que después de una pelea entre Blitz y Motsie, deciden ver el anuncio que pagaron en televisión mientras comen palomitas. El anuncio es un musical que explica los servicios de IMP, pero justo se corta porque Motsie mata a Eddie por error, así que volvemos a la sala de reuniones donde Motsie está culpando a Luna porque no le dio la información correcta sobre la persona que tenía que matar, pero Blitz se mete en la discursión protegiendo a Luna. Ahora el piloto procede a mostrar clips de cómo es Luna y nos damos cuenta que tiene la personalidad de una adolescente rebelde que está todo el día con el celular. También descubrimos que Blitz adoptó a Luna, por eso siempre la está protegiendo. Otra cosa es que Blitz tuvo que tener relaciones con Stolas para que le preste su libro y así poder ir al mundo humano y cumplir el trabajo que prometió. Esto llevó que Blitz se ha acosado por Stolas todo el tiempo y hasta romper su celular varias veces. Después de todo eso, volvemos a la sala de reuniones donde todavía sigue la pelea y Motsie le pide a su jefe que los deje de seguir después del trabajo y vemos unos cuantos clips de Blitz estando en la casa de Motsie y Milly sin su permiso. Pero oye, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún video. Continuando la pelea Sagranda y Milly se pelea con Luna, hasta que el niño que Motsie disparó anteriormente en el piloto los llama estúpidos y los insulta. Pero amigos, existe el karma y el cliente le dice a Luna por mensaje que él es el objetivo correcto. Así que Blitz lo mata y de la forma más útil le entregan el cuerpo a la madre. Y así acaba el piloto de Heluva Boss. Suscríbete si te gustó el video y aquí te dejo más videos de tu agrado. Y un saludo para Nightmare, ahora sí, adiós.